Título de la obra Concertante Información Genético Musical Sinfonía Sinfonía Concertante Información Genético Musical Autor Evel Gutiérrez Garcés Lugar y fecha de producción Estudio Taller de Arte de la Sinfonía de los Sueños Huizachistépetl, Tenochtitlán, México, 1993 Medida de la obra 17 centímetros por 28 centímetros Estilo, símbolo, musicógrafo, ebelismo Música de piano Evel Garcés Solicito editores para hacer un libro con fotografías de todas mis obras Solicito Solicito galeristas Para exponer Mi obra Solicito apoyo también de instituciones como la UNAM Conaculta, Bellas Artes Para difundir mi obra Gracias por mirar el video Dar like, compartirlo y suscribirte a mi canal ¿Verdad? 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 ¿Verdad?